qué tal mi gente muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más hasta su canal familia pesca y más en esta ocasión venemos en busca de las crappies en este laguito ya que pues están tan activas ahorita las andan consiguiendo en varios lugares vamos a ver qué suerte nos toca el día de hoy vamos a calar los minos y vamos a estar usando también unos plásticos así que acompáñenos en nuestra nueva aventura más y mira nada más mira nada más que chulada de animal es la canija y nada más gente qué chulada de lovina se vino a pegar en el mino sabemos que el mino es es bueno para toda clase de capturas miren nada más una chulada jeje primera captura por muchachos son qué se siente ver a su pano más agarrar la lovinota qué es eso un vas papi un vas estamos usando este arreglito vengo buscando las crappies en este lago pero al parecer no hay yo buscaros en otro en otro laguito que está aquí a espaldas mías pero me encontré con la sorpresa de que el agua está bien turbia está muy sucia y nos venimos aquí estamos usando un pequeño mino un arreglo con flotador y es todo mi gente así se pegó esa lovinona vamos a ver que aunque sea si agarramos otra parte de la para poder presentarles un buen vídeo vamos a seguirle y ya le intentamos un par de horitas aquí mi gente en este lago y no salió absolutamente nada más que la lobina que vieron mi gordo agarró dos bloquios chiquitillas pero pues nada nada interesante que mostrarles así que vamos a cambiarnos de lago vamos a ir a ver si nos toque mejor suerte en otro en otro lugarcito para que estos chiquitillos para que esos chiquitosана agarran agarran algo y se entretengan y nada más que bonito esta el agua aquí si esta bonita vale esta bien limpia pero no va a haber nada hasta limpiecita clarita y donde estábamos pescando esta super sucia así que vamonos a cambiar de lugar gente jejejeje Otra lovinona señores Otra lovinona Es nomás Que cosas me vienen a encontrar aquí Pero creo que se tragó todo El anzuelo Esta canija Mira nada más Que chulada De animal La única cosa que Se tragó todo el anzuelo Voy a ver que puedo hacer Vente pues Dej la mano No te muerden Correteros ¿Le tienes miedo? Sí No manches Vale Vale Ajá Ya me cambié para otro lado Mira ahí está el viciosísimo Mira Saluda Saluda a los fanceses Sergio Ya viste los caballos Ahí vienen los caballitos ¿Es que es un horde? Sí Ahí está Es un horde Habla pues gallo Habla pues gallo Habla pues Habla pues gallo Es un horde ¿Me he hecho esto? ¿Me he hecho esto? Vamos 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 Los bonitos lugares aquí, hasta caballos andan paseando a gusto. Corre papi. ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí. Y pues nada, mi gente, llegamos al tercer laguito del día. Han estado... Ah, sí, también la mía está igual. Este, ha estado un poquito lento, lento esto. Hay muchos factores. Y el factor principal es la salación. Ay, ay, ay. Estamos bien salados, Vali. Pues nomás he agarrado las dos lovinitas. Pero veníamos buscando una especie. Y ahora sí que ya nos brincamos a lo que salga. No queda de otra. No queda de otra. Uy. Trow. Ahí está, señores. Siren. Les dije que habíamos salido a buscar las crappies. Pero venimos a encontrar las truchas. Mira nomás. Una trucha, señores. Estas sí nos las vamos a llevar. Ya. Hay que comer truchas. Mira papi. Uy. ¿Y ese chua o qué? Pues una chua o agarré. Así con el vino. Ahí fue. Aquí nomás. ¿Qué agarraste? Nada papi, se la quité. Ya la llevaban y se la quité. ¿Quiero quitar? ¿Quiero quitarte? Sí. No. 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 Tienes un baño ¿Tienes un perro? ¿Cómo te mantienes eso? Hay diferentes especies Un pequeño perro ¡Pues ponte a pescar hijo! Se lo está jalando hacia abajo Venía atrás de él Se lo quité así Un pescado Me estoy divirtiendo más yo creo Como quieras ponérselo Si hay animales Lo que va a querer comer Esté como esté Por la loma Por la boca Por donde sea Mi flotador Mi flotador Mi flotador Mi flotador Mi flotador Se me perdió el flotador Ah otro es molly Yo quiero decir Largemouth No, Largemouth Otro Largemouth Señores Y yo que quiero Las truchas Pero Con esto me doy por vencido Con esto me doy por servido Digo No por vencido ¿Quieres llevártela? Sí No está loco Está chiquita No ¿Se va a traer? Ya ¿Se va a traer? Agarla bien Ok ¿Se va a traer? Ven Te voy a bajar aquí Ok Súbete Ok Ponla aquí abajo Ponla aquí ¿Aquí? No, ahí en el agua Ponla ¿Aquí? No, ahí en el agua Ponla Pura lovinas están saliendo aquí Pura lovinas están saliendo aquí ¿Es una chiquita? Mira ¿Es chiquita? Otra lovinita ¿Apárate lo quito? Espérame, no, espérame Te vas a picar No Te puedes picar Y entonces este canijo ¿Le quieres tirar otra vez? Sí Ven pues Tú estás agarrando los bloggers Ahí los estás matando ¿O qué es? ¿Bloggers? ¿Me puedes bajar? ¿Me puedes bajar? No Bájame Dale pues Yo voy para donde oye ¿Dónde está? Yo voy para el metro Para allá Yo voy más para allá Jejeje Se la estaba llevando No la dejé que se pegara bien Ay se lo quité del hocico Por ahí sí me quito el Hoy se me quito el minú Ay 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 Hay un poco de flojo Lo bueno Voy más con un poco de flojo Tiene un poco de flojo Tal vez Aquí tenemos lo que están Tiene un poco de flojo Tiene un poco de flojo De lo que estaba ¿Qué tipo de hoax tienes? La pequeña Si es muy pequeña, no este... ¿Aquí se llama la cámara? Más para atrás Hey, I like your hair Me gusta tu pelo ¿Qué tipo de hoax tienes? Se van a ensartar los dos ahí Hace poquito el patrón, no manches Que no había crappies aquí Mira, pero esa no da la medida Ahí está chiquita ¿Sabes con qué la agarre? ¿Con qué? Mira ¿Nomás con eso? ¿No tienes bait? Lo estoy jugando ahí en el agua Ahí está, una crappies, mira Aunque sea ya las conocimos Avientala para atrás, porque esa no da la medida Ahí sí cae el dedo ¿No? ¿Si jalan bonito esas? Pues miren señores, con esta bonita puesta del sol Desde este hermosísimo lugar Damos por terminado este video Espero y se hagan divertido un rato Así como nosotros nos divertimos Aquí en la pesca ¿Verdad? Mira nada más que maravillas Hace el creador para nosotros Que bonito es disfrutar de todo esto Así que muchísimas gracias Por haber llegado al final de este video No olvides Suscribirte al canal Regalarnos un like Compartirnos con tu gente Para nosotros seguir creciendo Y seguirnos animando a subirles contenido Muchísimas gracias mi gente Dios me los bendiga Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao